En ocasiones la admiración y cariño que se llega a sentir por un artista provoca que ante su muerte no se resigne su partida. Lo anecdótico o interesante de estos hechos es que ante la ausencia física de estos ídolos, surgen historias de fantasmas donde al artista se le ve haciendo lo que lo caracterizó en vida. A continuación te presentamos algunos de los fantasmas de famosos más queridos en México del cine mexicano. Bienvenidos a Paseo Infinito. El máximo orgullo de León Guanajuato José Alfredo Jiménez es otra estrella que dicen anda penando. Cuando murió el compositor de La Vida No Vale Nada apenas tenía 42 años de edad, muy joven para un compositor de su talla. Los que han visto el fantasma del panza verde como así se le conocía han sido empleadas domésticas de la familia Jiménez. En una ocasión una trabajadora de nuestra casa relató el hijo de José Alfredo en una entrevista para televisión, nos dijo que en determinado lugar donde a mi papá le gustaba sentarse había visto un señor volteando hacia donde estaba ella, pero que al percatarse bien de quién era se dio cuenta que era mi padre. Y esa señora me describió mi papá con la ropa con la que lo enterramos. Otra señora que nos lavaba la ropa nos dijo que lo había visto recargado en la barra con un pantalón verde oscuro y una camisa amarilla clara, que era una de las ropas que más le gustaba. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuevos videos. En la rotonda de los hombres ilustres del Panteón Dolores descansan los restos del que es considerado el mejor compositor de México, Agustín Lara. Han visto su fantasma en la estación de radio de la XCW, donde tuvo sus inicios y su consagración con la llamada Hora Azul. Carlos Martínez, uno de los trabajadores del lugar, al cubrir el último turno escuchó en el estudio uno de ayuntamiento el piano y la voz de Agustín Lara tocarse sola. Y al saber que nadie podía estar ahí ya que eran las 3 de la mañana y mucho menos a esa hora, no quiso investigar. Así que decidió irse. Pero es una historia que varias personas del lugar comentan haber visto al espectro de este gran compositor. María Eugenia, la hija del llamado cronista musical de la Ciudad de México, afirma que mientras dormía sintió el peso de su papá sobre ella despertándola completamente. Aún no salía de su asombro cuando su padre le dijo que cuidara a sus hermanos, Chava y Enrique. Al sentarse en la cama, Eugenia vio como su padre salía de su recámara, descartando la posibilidad de un macabro sueño. Incluso en Morelia, Michoacán, donde Chava Flores pasaba largas temporadas, algunos de sus familiares lo han visto. Muchas personas que trabajaban en los estudios Churubusco reportaban altas horas de la noche ver el fantasma del indio Fernández acompañado de su caballo blanco. En este sitio donde Emilio filmó y dirigió muchas películas y quizá por esta razón sigue apareciéndose en ese lugar. La mañana del 15 de abril de 1957, Pedro Infante se encontraba en Mérida, Yucatán. Debía regresar urgentemente a la Ciudad de México porque un juez de la Suprema Corte había anulado su matrimonio con la actriz Irma Dorantes. Ante este hecho a Pedro no le importó abordar un antiguo avión de carga, pero para su mala fortuna la aeronave no estaba en condiciones y se desplomó a los pocos minutos de emprender el vuelo, provocando la muerte de sus tripulantes. Ante ese trágico fin, el alma de Pedro Infante se comenta quedó penando y manifestándose en los antiguos estudios de grabación de Perles. El locutor de radio Arturo Cortés, quien dirigía la hora de Pedro Infante, fue testigo de algunas manifestaciones paranormales relacionadas con el actor y cantante. El locutor relató que en la cabina de radio cuando terminaba el programa de Pedro y iniciaba otro, al entrar la primera canción se cortaba o se bajaba el botón de la consola. La gente de la estación recurrió a expertos en la materia para controlar este fenómeno y estos le dijeron que no tuviera miedo, pues Pedro solo se manifestaba con estas bromas. Se percibía el perfume que él usaba, se percibía su voz, los chillidos que hacía cuando entraba, incluso cuando Mijares grabó su disco en homenaje a Pedro Infante, no podían terminar su producción porque se cortaba la grabación de Mijares. El motivo, porque se aprecia la voz de Pedro o simplemente se reflejaba en los cristales del estudio y la gente se asustaba. Dijo Arturo Cortés en un programa de televisión. Pero no solo en la estación de radio deambulaba el fantasma de Pedro, también en las antiguas instalaciones de la disquera Perles, donde el ídolo grabó todas sus canciones. Aquí se dice que el fantasma de Pedro de repente les apagaba la luz o se metían ruidos cuando estos estaban grabando. Igualmente se escuchaban voces extrañas, incluso la hija de Pedro Infante, Irma, dice que por el estado de Michoacán lo han visto cruzar a caballo. Esto es una leyenda porque mucha gente dice que Pedro Infante murió mucho tiempo después de que se le declaró muerto, pero sin duda es algo impactante. ¿Tú qué piensas sobre estas leyendas de los fantasmas de nuestro cine mexicano? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.